ah ah a lo que es chetiri dime a ver loco estemos la vaina que lo que es manito estoy esperando de una vez a botar todo vale para acá que tengo una oficina loco que lo que es que lo que es posible que esta a lo que es para acá que lo que es para ellos me quiere lo que hay que es tranquilo que venga para acá ya van chequeando de afuera no 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 yo soy el que se puede escribir y no paso para eso tranquilo uff que todo es oye esa tiene que ir a salir eso es para comente a jevi pero... no 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 que esto eso lo que es que esto lo que es y pero no es todo meca te pones los puntos y después el gimnasio y ya yo voy a llegar ya te gustó pero cuál es tu sofoque aunque yo no te he pegado no te equivoques qué importa que DJ por su demanda me toquen y que par de mis horas en la pauta no me coloquen qué importa que mi mujer a mí me bote si cuando yo me voy y mango la mejor del bloque me tiro pa' la disco y explote